En realidad estudiantes no acaban de empatar, el árbitro Gonzalo López Andanzaba nos logró un penal más gratis que una casa sobre la obra. Me parece Mariano, saca de contexto todo lo que hubieran sido vosotros. Seguro que sí, creo que sí te da bronca empatar así. Hicimos todo para llegar a los tres puntos, ellos también por ahí intentaron empatar el partido, lo hacen, pero no sé por qué el árbitro... Primero no echa a un jugador que tiene que echar, que le pega sin pelota a Pablo. Lo deja con diez, la tendría que dejar con diez. El cinco, el cinco. El cinco lo tiene que dejar con diez, hombre, nosotros con diferencia ganando. Y después el penal, no sé por qué no lo cobra, porque era el último minuto y no lo quiere cobrar. No sé, sinceramente no, no me gusta hablar de los árbitros, pero hoy plenamente nos perjudicamos. Mirá, al terminar el partido lo primero que hicimos fue, gracias a Dios hoy vino la televisión. Hablamos con la gente de la televisión, lo pasaron cuatro o cinco veces, es un penal más grande que una casa, el árbitro está de frente a la jugada. Porque uno dice, el árbitro puede estar tapado, pero está de frente. O sea, no había motivo para no cobrarlo. Así que, me imagino para ustedes, porque vos laburás en la semana, te rompes para poder ascender, para salir campeón. Y cuando pasan estas cosas, cuando uno dice, ¿qué es lo que está pasando desde afuera? Seguramente que sí, seguramente, porque te da bronca en ese sentido. Nosotros laburamos y desde que empezó el torneo, el año pasado, teníamos un objetivo en mente. Hoy ganando nosotros nos acomodábamos otra vez, bajábamos a uno de los punteros y no lo pudimos hacer. Seguimos abajo por dos puntos. Está la televisión, tal vez el árbitro lo suspenda, le hagan algo, pero los dos puntos no me lo devuelven nadie. Así que, y no se lo quita el punto que sacó, por el que no se lo quita nada. O calar que esos dos puntos no nos sirvan después para obtener lo que estamos de conseguir. Que nos sobren para terminar tranquilos, porque si no, después con más bronca afrontás la tontería. Si no llegás a conseguir el objetivo, es el octagonal. Y en un partido donde estudiantes fue protagonista, donde estestó siempre en esos 10-15 minutos de una leve mejoría que tuvo con el estiario, logró el empate, eso me imagino que también lo debe haber realizado bastante. Sí, sí, porque hicimos todo el esfuerzo. Está bien que Cole es un equipo que juega bien, intenta jugar, tiene gente alta, juega por arriba, juega por abajo. Y seguramente ellos iban a hacer ese juego. El empate le venía bien a ellos, pero cuando nosotros nos encontramos con diferencia, no lo dejamos jugar y intentamos seguir buscando el 2-0. No lo pudimos conseguir, bueno, 15 minutos, lo que fue, fueron 90, nos quedamos un poco y conseguimos el empate. Esa es la mayor bronca que tenemos. Y después, bueno, por virtud nuestra nosotros llegamos y nos metimos en un arco para conseguir la diferencia. Y es una jugada que hasta el día de hoy la recordé y me sigo quedando con bronca porque no entiendo por qué el fútbol argentino no te cobra sus penales. Si el partido termina los 50 minutos y que termine, si en el último minuto tienen que cobrar 2 o 3 penales, que lo hagan. Si son penales, que lo hagan. No simulé de nada. Si aparte piensa que me tiro, me tiene que amonestar y no me amonesta. Llama la atención que Estudiantes no haya tenido un solo. Digo, más allá de esto, ¿no? Estudiantes es uno de los protagonistas que está ahí a dos puntos al puntero y no tuvo un penales en el torneo todavía. Sí, sinceramente, es verdad, ahora lo estoy sacando de la cuenta. No tuvimos un penales. Pero, ¿qué se le va a hacer? ¿Entendés? Por ahí hay jugadas rápidas que voy a decir, bueno, el árbitro no lo puede ver. Tal vez, ante la duda, no lo cobra para no entrar en polémica, pero acá, sinceramente, queda claro que se lava las manos. El empate le sienta bien a él, para que no digan que tiró para un equipo o para otro, pero, sinceramente, acá perjudicó 100% a su diante. Mariano Torres, si aparte recién estuvo el kinesiólogo, trabajando como 20, 25 minutos con tu pierna, el golpe que tenés... Del penales, justamente, ¿no? Que si uno hubiese querido simular, lo siguió en el vestuario media hora con el masajista que te está recuperando la pierna para que puedas jugar el martes. Sí, por eso. Es como te digo, por más que el árbitro está pago y piense que yo simulé, me tiene que amonestar. Tiene que parar la jugada, tiro libre para el cole y amonestarme. Y no lo hizo. Ni siquiera cobró pago, nada, ni directo, nada. Fue porque... En ese momento se le ha pasado muchas cosas en la cabeza al árbitro y lo más fácil es no cobrarlo, no me comprometo. Y listo, ya termino el partido. No, claro, pero el partido y fuimos... Muy claro, Mariano, a mejorarte y a pensar en Chicago que ya hay que jugar el martes. Seguramente. Así que, bueno, trabajaremos en la semana pensando ya en Chicago y practicando bronca. Ojalá que el martes podamos ganar para que esto quede atrás y que vieran juntos y están arriba. Gracias. Chao.